A este don Diego, saque de un whisky con el amor Ay, de mí cuando me arropa la agonía, arrebata mi poca armonía Ay, de mí cuando el silencio me corroe y doy la vida por perdida Frustrado por monotonía, busco el ladrón que me ha robado la sonrisa Busco restos de mi ceniza y mi ave fénix no se mentaliza Pasa la vida, no, no, mejor pasa la bebida y ahogémonos en privadidad mía Limpiemos nuestro karma malgastando la apariencia y el dinero Mestejando nuestro encuentro y expulsando las energías negativas Quiero a mi diva y a mi familia y lo demás son tonterías Vivir en Pirineo sería una buena vía de escape, de rap en autovía y algún debate Coger un petate y echarle adentro lo que más quiero Más que la playa prefiero, smoking gaña a la montaña Con mi propio Cleo, con un papel y un lapicero Morir contando mi historia, desde nacido en los ochenta Y misterio de misteria me atormenta Quinta nove que te gloria Quiero gritarme aries, esconderse en mi pistis Virgo es quien hace el análisis Y estoy en crisis, discuto con mi instinto Puedo no dejarme un margen ni un patente Hay de este pobre selenita Hijo de una margarita y un eclipse Que viste una historia bonita y triste Y no me cierran las bisagras Tengo las... ¡Suscríbete! ¡Sanguiño este cerebro! De ojos verdes siempre ciegos Lo quemo lo mezclo piego Enchupo y tarararareo A este no niego Si me encuentro un zario y me lo llevo Me fumo no hay me alejo Me fumo siempre fiego Digo que voy a ver si no tengo nada que hacer Y tarararararareo ¿Qué será será de este europeo? ¿Qué jura en hebreo? Lo siento no creo En vuestro viento y mareo ¿Entiendes? Que no sé qué pretendes Si nadie está a dauvela en este entierro Igual yo me cierro y me la suda si prefiero ser dueño de mi ternura, mi locura y mi baremo Y no me aparto de modestia, sin ánimo de lucro ni anestesia, bello y bestia Me dijo el diablo que él vestía de blanco y con zapatos negros Me dijo el de arriba que él tenía más o menos los gustos que tenemos Los diablos de alma buena y pensamientos tiernos Me dijo el hombre sin quererlo que esto sí es de veraz los infiernos Paseo subalternos quizás por el cannabis, maremotos mentales traen tsunamis A mis pensamientos, derrumbamientos en mi estado De ánimo desanimado y disgustado con casi todo Quiero morirme, morirme sin dolor y sin decir adiós a ti